Con Prosperi, Romagnoli, Seto se quedó como un delantero más, paradito en el área, quedó Seto, Gentiletti, tenemos 42 minutos, va Santiago Gentiletti, juega para Alan Ruiz, le va a pegar, le dio Ruiz, goooooool, goooooool, si, 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 de San Lorenzo, goooooool. Gol, de San Lorenzo, tremendo zurdazo de Alan Ruiz, y ahora, en el final del partido, casi 43 minutos, pasa al frente, lo gana San Lorenzo, así, Alan Ruiz. Que buen remate de Alan Ruiz, el desahogo de San Lorenzo, vio lo que nadie vio, la pone abajo, no puede llegar, línea, pegadita, al cano.